Bueno, pues qué vaciado amigos, qué vaciado que en el trayecto de off-road nadie se haya caído, nadie, o sea todo el mundo controló súper bien y me salen con la jalada de que se caen en pavimento, no lo sé, está medio raro, de veras, todo puede ocurrir en el off-road Está bien criminal esto, entonces bueno, pues se cayó Roy, después por estarnos frenando ahí, como estábamos en una curva pues tuvieron que frenarse de último momento, el brother de allá adelante que tiene como que las luces destellantes se cayó también porque le ganó el peso de la moto y luego se cayó Perspectiva Viajera también porque intentó enderezar la motocicleta para allá irse y se cayó también su motocicleta ¡No, no, no! Venga, rumbo a los cerritos, eh Oh, qué perrón, eh Parece que estoy aquí en las montañas acá de donde vivía Goku ¿Sí las recuerdan? Las montañas Pau, ¿se acuerdan? No, no, ahí va a ser la montaña Pau Por aquí vive Krilin Ah, no, pero Krilin era un monje, ¿no? Ah, pues también, igual viven las monjas, ¿no? Venga, no, 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 ven nomás Oh, mira, allá hay una cosa Hay una cosa roja, ¿qué será? Déjame ver aquí bajo esta madre porque se me está metiendo toda la tierra Ah, no, esto ya es en duro, pero sí brutal, amigos, eh ¡Brutal! ¡Ja, ja, ja! La más... ¡Oh! Ah, ahí está, levantando patitas, venga Un estadio, yo no sé por qué hay un estadio aquí ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, güey, espérate, güey! Tú, por estarte ligiando, estoy pasando por lugares más feos Hay una cancha de fucho por aquí ¿Aquí es el motocamping? ¿Este es el motocamping? ¿Y la pizza? ¿Dónde está la pizza? Yo quiero comer, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! Un partimiento de fútbol en motos ¡Ven a ver esos dos pichos locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No seas cabrón! ¡Ven, ven, 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 ven! Les voy a mostrar una pequeña postal de esto ¡Ven, ven, ven, ven! Todos como mosquitas, güey ¡Ah, eh! ¡Mosquitas! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Esto está bien perrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Los juguetes de niños grandes! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡La vais! ¡Ja, ja! ¡Mira, va! ¡Esto está bien la popó! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cremosita, eh! ¡Cremosita! ¡Eso es todo! ¡Ah, men! ¡Está bien perrón esto! ¡Qué pasa! ¡Ven nada más esto! O sea, aquí dando vueltas en circulitos en medio de las montañas Pau, en Tepoztlán ¡No, ja, ja! ¡Ah, está pero sí perrónsísimo esto, eh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, amigos! ¡Ya empezó el reto! ¡Ahora sí! ¡El reto va a ser el reto! ¡Ah! A ver, vamos a ver. El reto va a ser saltar un montículo de tierra que está por allá. ¡Vamos a saltarlo! Ahorita lo va a... Bueno, es pasarlo, pero no. O sea, yo lo voy a pasar primero. Vamos a ver qué pex con este show. ¡Vamos a ver qué pex! A ver, aquí estamos preparándonos, amigos. Esperemos que no cometamos un pendejazo. De hecho, no me he caído. Espero no caerme. ¡Ah, creo que sí está cabrón! Tengo que medirla primero, güey. O sea, ¿tengo que medir primero este pedo? ¡Ah, está muy perro, güey! ¡No, seas mamón! ¡No, está muy cabrón! Creí que iba a poder, pero no voy a poder, güey. ¡No voy a poder! ¡No, sí está cabrón! ¡Es que sí está cabrona, güey! A ver, deja de agarro vuelo otra vez, aguántame. ¡Sí está cabrón! O sea, ya me impuso ese montículo. Creí que iba a estar tranquilo, pero no. Sí está medio perrillo, ¿eh? Está perrillo el asunto. No, está perrillo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pinche loco, güey! ¡La verga, güey! ¡Oh, hijo de su perra, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, güey! ¡No, no seas cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, mams! ¡Ah, está bien rifado, güey, eh! Se sintió bien loco. Igual, amigos, le estoy jugando al vergas, pero ahí va otra vez porque, la neta, estuvo perrillo el asunto. Estuvo perrillo el asunto. Tengo que bajar las patas. ¡Oh, hijo de la verga! Me gusta, me gusta. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Yo atrás de ti, güey! ¡Yo atrás de ti! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Te voy siguiendo, vas! ¡Te voy siguiendo, te voy siguiendo, papu! ¡Te tengo cubierto, papu! ¡Te tengo cubierto! ¡Hala, verga! ¡No, seas mamón! ¡Hijos del chile! ¡No mames! ¡Eso era un putero, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Experiencia Cross Max! ¡Experiencia Cross Max! ¡Ya te voy a dejar de ver! ¡Sí, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y bueno, amigos! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Ya terminamos con la experiencia Cross Max! ¡La verdad estuvo muy, muy perrona! ¡Roy fue a la tinita luego, luego por su chelita! ¡No hay, o sea, estamos tomando saludable! ¡Saludamos! ¡Saludamos con la coja! ¡Hoy! ¡Hoy hemos saludado! ¡Bueno, exacto, exactamente! Bueno, amigos, pero ya terminamos con esta ruta super perrona. La verdad estuvo muy, muy perrona. Descubrimos bastantes lugares interesantes de Ejotlán. Y pues ahí ya tenemos a toda la banda, así es, ya echándola... Moviendo el bigote nada más. Entonces, amigos, bueno, pues ahorita les voy a preguntar... ¿Qué es lo que opinan ellos? Cada uno de ellos de la Cross Max 250. En sus diferentes versiones, 200 y 250 y 250 Pro. Y bueno, amigos, nos encontramos aquí con nuestro amigo Warrior, el moto, que nos va a platicar qué es lo que sintió con esa Cross Max 200 centímetros cúbicos. ¿Qué sentí? Pues sentí bien rico. La cosa es que la motocicleta, la verdad, es que tiene muy buena suspensión. Alguna vez los de evento me dijeron que esa motocicleta era muy exitosa porque la gente la compraba para la ciudad por el tema de los baches y eso. Entonces yo dije, eh, eh. Pero ya hasta que la probé los entendí. Y sí, la verdad es que de repente hay zonas que parecen campo minado y la motocicleta se comporta muy bien. Eso en la ciudad. Ahora, si ya las traes a su entorno para lo que están hechas, la motocicleta se acopla muy bien a las piedras, se acomoda bien, no vibra. Bueno, sí sientes obviamente las piedras, pero la motocicleta se acomoda tan bien. Ahora sí que es como si bailaras y la motocicleta te lleva. Se siente muy bien en el campo traviesa. Entonces, la suspensión de esa motocicleta, no hay otra de evento así. Muy, muy padre. Tenemos aquí a Andy Castillo exactamente que nos va a platicar cuáles fueron sus impresiones de la Cross Max 200 o 250. ¿Cuál fue la que manejaste? La 200, la blanquita. Perfecto. A ver, platícanos un poco sobre ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te gustó o no te gustó? Ok, amigos, pues miren, la verdad al principio, te voy a ser muy sincero, como que tenía un amor-odio con esa moto, pero ahorita ya este desempeño, este día, la verdad es una moto que me encantó. ¿Por qué? No sé, la sentía medio rara, como es mi primera vez manejando una doble propósito, entonces pues sí, es un manejo totalmente distinto que una naked o una custom o hasta una deportiva. Sí es muy diferente, pero te vas acostumbrando, me encantó. Yo ahorita pues iba medio tenso, pero ahorita ya me siento todo un pro, saltando, brincando y todo el rollo. Estoy muy feliz, la verdad. Corralder, ¿puedes platicarnos un poco sobre la motocicleta? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué tal te pareció? Amigo, déjame decirte que es la primera vez que tomo una. O sea, realmente esta moto no es, o sea, no soy fan de ella, pero en esta ocasión me fui con muy buen sabor de boca, muy buena experiencia, bro. La motocicleta pues me sacó de todas las dificultades. Yo la recomiendo bastante y muy buena experiencia, amigo. Roy de Gobernando Bikers que también está por aquí. Platícanos un poco sobre tu experiencia en la Crossmax 200. Austerita. Güey, me caí en la Crossmax, güey. ¿Y sabes qué? La Crossmax aguantó, güey. O sea, y me caí, la verdad me caí mamón. Pues voy a grabar este pedo, güey. O sea, sí me caí mamón, güey. Son de esas cosas que dices, neta, sí pensé que no la iba a hacer. Le dije, ching, ya la moto ya no va a arrancar. Prendió, no manches, la neta es que he tenido una experiencia con la moto increíble. No le pasó nada a los heladres que traen. Obviamente se voló una tapita, pero no le pasó nada. Guerrera arrancó, jaló. La verdad es que es una guerrera. Yo de mi Crossmax soy muy feliz. Y creo que esta nueva versión, creo que sí, actualizaron dos, tres cositas que se ve bastante bien. Físicamente se ve mucho mejor. Y bueno, no sé. Y eso que tengo la versión, la Crossmax 250 normal, no la pro. Y de verdad está muy cañona. Entonces, pues, si me preguntaban todavía si la recomiendo, yo recomendaba la que yo tenía, la nueva actualización. Creo que hoy la recomiendo más. La verdad es que el evento me dejó de huevos. Y bueno amigos, finalmente vamos a conocer las opiniones, las impresiones. ¿A qué creo que voy a ir a saludar, qué? Es cierto, bye, bye, bye. Las impresiones de la Crossmax 250 de nuestra compañera de Perspectiva Viajera. Sí, Perspectiva Viajera, alias Karen. Vamos, exactamente. Más bien al revés. Pero bueno, ahí está. Bueno, me encantó. La verdad es que me divirtió un buen. Creo que es una moto muy ligerita, muy divertida. Para darle en la torre. Nos metimos a los ríos, nos metimos a buenos lugares. Y la verdad es que estuvo bien divertido. Me encantó, me encantó mucho. ¿La recomiendas? Sí, sin duda. Bueno amigos, pues no lo piensen más. Ya saben, ya salió a la venta la nueva motocicleta Crossmax 250. En sus dos versiones, la austerita y la versión con barras invertidas y buscadoras. Así es amigos. Y también está la versión, la Crossmax 200. Ya saben, aquí en Gobernando Bikers tenemos precisamente las Crossmax y ya lo hemos dicho bastantes veces, es creo que la mejor motocicleta de evento para el enduro, de resistencia. Y la segunda es la Hyper. O sea, en serio es la Hyper. Pero bueno, no estamos hablando de la Hyper, estamos hablando de la Crossmax, amigos. Entonces, cómprenselas, se las recomiendo. Y ese güey dijo huevos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, tío Bento, eh? Nos estamos viendo hasta el siguiente video de Gobernando Bikers. Yo soy Alberto de Gobernando Bikers y por acá tenemos a... Soy Rode Gobernando Bikers. ¡Rode de enduro! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!